... Las Turquillas, finca situada entre las localidades sevillanas de Écija y Osuna... ...es con las hildas, una de las dos instalaciones que la yeguada militar... ...posee en la denominada Sartén de Andalucía. El origen de esta yeguada de Écija se remonta a la sección de tiro del norte... ...cita en Torremornau, en Pau, Gerona, creada en 1946. Ésta se formó inicialmente con yeguas de tiro, 13 ardenesas y 13 yeguas y postier bretonas. Tres años más tarde, en 1949, se compra la dehesa La Cordovilla, en Cordovilla la Real, Palencia, donde se aumenta la plantilla con razas asnales para asegurar la conservación de estas especies que ya estaban amenazadas con desaparecer. Sería en febrero de 1991 cuando esta yeguada se traslada definitivamente a las turquillas, que se ampliarán con la concesión por parte de la Secretaría de Estado de la Administración Militar de la finca Las Islas. En el año 1992 se aumenta la plantilla de ganado con angloárabes e hispanoárabes... ...y las tres razas asnales autóctonas de nuestro país. El principal objetivo del trabajo diario que se realiza en la yeguada militar de las turquillas es obtener productos para atender las necesidades de los criadores, lo que entendemos por un depósito de sementales, además de mantener y mejorar las razas angloárabe e hispanoárabe, conservar y mantener las razas asnales autóctonas, explotar los aprovechamientos agrícolas para apoyo de la financiación de la propia yeguada y ensayar cruzamientos. El acuartelamiento de las turquillas, núcleo principal de la yeguada, reúne todo el ganado de reproducción, tanto yeguas y asnas de vientre, como sementales durante el periodo de monta. Los edificios de las turquillas restaurados y remozados comprenden instalaciones ganaderas, voces de sementales, voces de parideras, botiquín veterinario, círculos, callejón y pistas de trabajo, pistas de exhibición y cercados de pastor eléctrico. En total, las turquillas acoge unas 165 cabezas de ganado, repartidas entre las diferentes razas de caballos y asnos, aunque destacan en número los angloárabes, 66 ejemplares, e hispanoárabes, 41. Muchos de estos caballos y yeguas han cosechado brillantes resultados secuestres en diferentes competiciones. Desde los saltos con la yegua liana en 1995, que ganó el criterium nacional de cuatro años, hasta Milla, primer puesto en el mismo criterium de seis años. En la feria del caballo del pasado año y más concretamente en Xur, esta yeguada consiguió espléndidos resultados con las potras rima y pisa. En la prueba de selección de reproductores, Niblo fue elegido como el mejor animal en el conjunto morfológico-funcionalidad, al igual que Oliana, vencedora en la segunda prueba de selección de reproductores, lo que acredita sin duda la calidad de los ejemplares de las turquillas. El cuidado y esmero con que se trata a las razas alcanza también a las asnales, siendo las turquillas una reserva de oro para las tres razas autóctonas españolas. La andaluza, de origen africano y muy adaptada al clima cálido, donde se defiende mejor que otras razas. La catalana, prototipo de las razas europeas y generadora de las demás variedades como la piamontesa o la de la gascuña francesa. Y la zamorano-leonesa, de inferior alzada que la catalana y con su característico pelo áspero y duro. Estos asnos, junto a los mencionados hispanoárabes y angloárabes, constituyen la ganadería de la yeguada militar de las turquillas, emplazamiento idóneo para la conservación, mantenimiento y mejora de estas preciadas y valiosas razas. Gracias por ver el video.